Rosa Ayala es una colombiana de 49 años de edad que desde hace 5 años perdió su visión en un 100%. Yo antes cuando yo veía yo trabajaba, salía, estaba pendiente de mis hijos, mejor dicho no me quedaba quieta, pero me cambió pues porque ahora no puedo salir sola. La falta de herramientas tecnológicas y la pérdida de la visión han hecho que Rosa se haya aislado completamente de sus seres queridos. Uno no se puede comunicar con nadie, tiene que esperar que alguien le escriba a mi familia que tengo en el exterior y me toca estar dependiendo de alguien. Muchos discapacitados visuales como Rosa no pierden la esperanza y aguardan esa luz en el camino que los quiera llevar a una vida más útil e independiente. La tecnología es indispensable para nosotros porque nosotros somos aquí encerrados en unas cuatro paredes y sería la única forma que uno está solo y poderse meter al internet, chatear. La medida de la dificultad es la medida de la capacidad. Con la ayuda de Dios y de la tecnología vamos a poder salir adelante, vamos a poder chatear, vamos a poder hacer todo lo que hace la gente normal. Entonces, vamos a poder hacer todo lo que hace toda la gente, más bien念atría, vamos a poder hacer todo lo que hace todo lo que nos va a hacer.